Bueno, para hoy os traigo aquí un combo para Jigging, para embarcación, para el Low Jigging que acabamos de confeccionar que está formado por el carrete Okuma Cedros, el 6000, el CJS1000H cuyas características son las siguientes, tiene 7 rodamientos, es un 5.8 de ratio recoge 101 cm por huerta, pesa 405 gramos el carrete solo y tiene 15 kg de freno y esas son las capacidades tanto de monofilamento como de dinema y la caña es una Adagio de Stor, una Adagio 4 que lleva una acción de 500 gramos pero no deja de ser una caña para el Low Jigging, que no es una caña dura esta caña es la caña más vendida para este tipo de pesca que tengo aquí en tienda y por deciros la oferta que acabo de sacar, solo comentarles que solo la caña la caña que está en 159 euros sola, al comprar el carrete Okuma, el Cedros 6000H se os queda la caña en 109 euros, la caña al comprar el carrete, los dos equipos solo la caña se queda en 109 euros, de 159 euros y el carrete a su precio ya la oferta la tenéis, el precio de la oferta la tenéis puesto en nuestra página web www.tiendasardepesca.com y también podéis pasar por aquí por la tienda del puerto entonces no debería pasar de peca